El presidente de la Asamblea Departamental de Arauca entregó balances sobre su gestión como presidente de la Duma Departamental y también sobre los proyectos aprobados durante las sesiones extraordinarias. Agradecerle a Dios primeramente porque ya hoy se da la última sesión de este 2020 en la combinación precisamente del tercer periodo de sesiones extraordinarias donde se dio la aprobación de siete proyectos de ordenanza ya pendientes a la sanción por parte del gobierno departamental y efectivamente pues tranquilos con el deber cumplido generamos toda una dinámica estratégica fundamental para el desarrollo del departamento fundamental para la dinámica social y obviamente tengo que decirlo aquí aprovechando que ustedes están que fueron fundamentales para que eso que plantee como presidente, la gobernanza, el medio estratégico donde hay que interactuar y todos crecer de la mano pues obviamente se reflejó en que hoy esta Asamblea Departamental le está entregando 46 ordenanzas, es un número récord a nivel del trabajo que se ha hecho pero que es producto precisamente de la articulación de los diputados de manera proactiva con los debates el acompañamiento departamental fue fundamental tanto de los secretarios, gerentes y de hecho eso es lo que se está entregando el día de hoy. Para el presidente de la Asamblea Departamental de Arauca, Carlos Hernández algo fundamental fue que se trabajó de la mano con el gobierno departamental. Sí, definitivamente lo dije y lo seguiré diciendo, si nosotros construimos y nos constituimos dentro de lo que he llamado la gobernanza, eso va a ser fundamental porque se tiene que reflejar en buenos procesos, en buenos acompañamientos, en la interacción, tanto el sector social, sector privado, sector gremial y obviamente en la parte administrativa y nosotros como coadministradores desde la Asamblea Departamental. Entonces, agradecido con Dios primeramente, con ustedes, nuevamente lo ratifico y obviamente es el ejercicio articulado con todos y cada uno de los diputados que entendimos con una frase en la cual yo comencé a hacer la política y es que las necesidades no tienen color político y eso se reflejó en esta Asamblea que termina con la presidencia de Carlos Hernández ahorita el 31 de diciembre, donde tengo que decirlo abiertamente, estoy tranquilo y será la sociedad quien juzgue ese proceso que hicimos, lo demostramos con toda la tranquilidad del mundo, pero obviamente trabajando y articulando para que se pudiera salir adelante con estas ordenanzas y otras iniciativas propias de la gestión que hacemos en el día a día. El líder político manifestó que el próximo año es preelectoral, pero se debe seguir trabajando de la mano con el gobierno departamental. Sí, definitivamente, pues obviamente nosotros hacemos política y es dentro de la dinámica el contexto de los partidos, pero pues si bien es cierto, es un año preelectoral no deja de ser cierto que tenemos que seguir trabajando de la mano sobre todo a la hora de pensar en la comunidad y sobre todo a la hora de la gestión. El año que viene es un año bastante complejo porque lo he dicho, tenemos un presupuesto muy paupérrimo, es un presupuesto muy poco para las necesidades que tiene el departamento y eso nos obliga inmediatamente a hacer gestión, articularnos, acompañarnos para que podamos traerle recursos que en última es lo que espera la comunidad que todo el equipo político direccione ese esfuerzo para que lleguen recursos que permitan obviamente hacerle frente a tanta necesidad que tiene el departamento de Arauca. Con este balance se despidió Carlos Hernández como presidente de la Asamblea Departamental de Arauca del año 2020.